Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar buenísimas ofertas que se pueden hacer en la tienda de Walgreens. Pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like y con eso dicho, vamos a comenzar. Primera oferta es en los cereales de Kellogg's. Ciertos cereales de Kellogg's están a compra uno o uno gratis. Lo que pueden hacer es comprar dos de este Special K, este es el Breakfast Cereal Red Berries de 11.7 onzas. Por dos de ellos sería $6.99. Si hacen esta compra en línea para ser recogida, no olviden utilizar el código WAG10, lo cual lo va a reducir a $6.29. En la aplicación de iBota tenemos un reembolso que nos devuelve $0.30 cuando compramos uno, límite de 5. Así que luego de recibir reembolso dos veces, el total va a bajar a $5.69 por las dos cajas. Siguiente oferta es en este Old El Paso Refried Beans. Este es el de 16 onzas. Están a compra uno o uno gratis. Por dos de ellos sería $2.29. Tenemos un cupón digital que reduce un dólar menos cuando compramos dos y si hacen esta compra en línea para ser recogida, el código WAG10 va a reducir $0.13 bajándolo a $1.16 por los dos o $0.58 por cada uno que no está nada mal. Siguiente oferta es en las Storage Bags. Hay distintas variedades. Como ejemplo, le estoy poniendo el Sandwich Bags que viene con 50 unidades. Están a precio de oferta a $3 por $2.79. Si hacen esta compra en línea para ser recogida, utilizarían el código WAG10 que va a reducir $0.28, lo cual lo va a bajar a $2.51 por los tres productos o aproximadamente $0.84 por cada uno. Siguiente oferta es en estas pastas de dientes de Cress. Específicamente este es el Cress Deep Clean Mint. Este es el de 5.1 onzas. Están a precio de oferta a $5. Lo que pueden hacer es comprar tres de ellos por $15. Utilizar un cupón digital que reduce $5 menos cuando compramos tres. El código WAG10 no funciona para este producto. Así que pagarían $10 de su bolsillo, pero van a recibir $5 de Walgreens Cash por comprar tres productos participantes. Pero en la aplicación de iBota tenemos un reembolso que nos devuelve $2.50 cuando compramos ciertas pastas de dientes de Cress. Revisen el código de barra antes de hacer la compra. Pero el límite es dos. Así que vamos a recibir un total de $5 haciendo los tres productos completamente gratis. Siguiente oferta es en este Maybelline Baby Lips. El que les estoy mostrando es el Dr. Rescue Medicated Lip Balm, pero hay otras variedades que califican. Estos productos están a compra dos y el tercero te sale gratis. Por tres de ellos sería $10.98. Tenemos un cupón digital que reduce $6 menos cuando compramos dos y si hacen esta compra en línea para ser recogida, el código WAG10 va a reducir $0.50, lo cual lo va a bajar a $4.48. Pero estos productos son parte de una oferta de Walgreens Cash que cuando compras dos productos participantes te dan $5. Así que luego de recibir los $5 de Walgreens Cash, el total sale completamente gratis por los tres productos y una pequeñísima ganancia de $0.52. Siguiente oferta es en los detergentes de Arm & Hammer. Están a precio de oferta a $4 por $10. O si solamente compras uno está $7.49, así que es mejor comprar cuatro. Como ejemplo, les estoy poniendo el Plus OxiClean, que es el que viene con 21 lows de 27.5 onzas. No hay ningún cupón que aplique, pagarían los $10 de su bolsillo, pero van a agregar su recibo a la aplicación de iBota en donde tenemos un reembolso que nos devuelve $2 cuando compramos ciertos productos participantes. Este producto califica, pero si van a comprar otra variedad, revisen. Y eso va a bajar el total a $8 por los cuatro productos o $2 por cada uno. Quiero recordarles o mencionarles que esta es la botella bastante pequeña, pero si tienen Walgreens Cash que gastar o necesitan este producto, les gusta este producto, no me parece nada malo. La siguiente oferta es en este desodorante de suave. Este es el de 1.2 onzas que están a precio regular a $1.49. Hay un cupón digital que reduce un dólar menos cuando compramos uno. Y si lo hacen para ser recogido en la tienda, utilicen el código WAC10 que va a reducir $0.05, haciendo precio final $0.44. Nada malo para desodorante. Ofertas son ciertos productos para el aseo del hogar que están a precio de oferta a $1.99. Por ejemplo, tenemos este Disinfected Spray a $1.99 y el precio original es $4.99. Tenemos este detergente de Walgreens que estaba a $3.99, así que nada mal allí. Este Cleaner que también estaba a $3.99, ahora $1.99. Tenemos estos Napkins que vienen con $250 unidades a $1.99 de $2.29. Este Multipurpose Cleaner de 33.8 onzas que estaba a $2.99. Tenemos el Toilet Bowl Cleaner de 24 onzas que estaba a $2.99. Y tenemos este papel toalla que viene con dos rollos que estaba a $3.49. Así que hay varios productos que están a precio de oferta a $1.99 y recuerden que si hacen esta compra en línea para ser recogida, utilicen el código WAC10 para un descuento adicional de 10%. Otra buenísima oferta es en estas pestañas postizas de Kiss. Este es de New Natural Glue-On Lashes. Estos están a precio regular a $4.99. Hay un cupón digital que reduce $3.00 cuando compramos uno y si utilizan el código WAC10 para ser recogido en la tienda, eso va a reducirlo a $1.79. Otra buenísima oferta es en las aguas en botella. Estas son las que vienen con 24 unidades, las botellas de 16.9 onzas. Están a precio de oferta a $2.00 por $6.00 o si compras uno es $3.99. Comprando dos van a utilizar el código WAC10 y lo recogen y va a ser $5.40 por los dos paquetes o $2.70 por cada paquete que viene con 24 botellas. Otra buenísima oferta que desafortunadamente el código WAC10 no funciona es en el tocino de Oscar Mayer. Este es el de 16 onzas. Están a precio de oferta a $2.10 o si compras uno está a $5.99. Siguiente oferta es en este detergente de Purcell. Este es el Pro Clean. Este es el de 40 onzas. Están a precio de oferta a $5.99. Tenemos un cupón digital que reduce $2.00 menos cuando compramos uno. Si hacen esta compra en línea para ser recogida utilizan el código WAC10 que lo va a reducir a $3.59. Y luego pueden agregar su recibo a la aplicación de iBOTA en donde tenemos un reembolso que nos devuelve $1.50 cuando compramos uno y es límite de 5. Así que luego de recibir el $1.50 de reembolso el total baja a $2.09. Siguiente oferta es en este Body Wash de Axe. El que les estoy mostrando es Apolo pero hay otras variedades que califican. Están a compra uno, unos 50% de descuento. Por dos de ellos sería $8.98. Hay un cupón digital que reduce $5.00 menos cuando compramos dos. Si hacen esta compra en línea para ser recogida van a utilizar el código WAC10 lo cual lo va a bajar a $3.58 por los dos o $1.79 por cada uno.